Música Bueno, y que si yo pago la cena Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de Guayoyo por su Alba Ciudad 96.3 FM pero le damos la bienvenida al canal Cultura Venezuela Si, que nos está acompañando, nos pueden ver vía streaming por www.albaciudad.org y también por Youtube en el canal Cultura Venezuela Así, usted lo coloca, canal Cultura Venezuela y allí va a estar Estamos, yo estoy honrada porque estábamos hablando en la primera parte a través de Alba Ciudad que África es mamá y papá y todo el que venga de África para mí es autoridad Aquí estamos con una autoridad No es verdad Y entonces yo le di, él me dice que no es verdad Él me dice que no es verdad Él me dice que no es verdad Pero para nosotros es un honor tenerlos porque ustedes son papá y mamá África es nuestro papá y nuestra mamá que sean menores que nosotros que posiblemente sea menor que yo, ¿verdad? Sí, y que no solamente es que para nosotros África es un referente cultural sumamente importante Sí Sobre todo para Venezuela Así es Y es para nosotros un honor y de mucha importancia que este año la Feria Internacional del Libro tenga como invitado todo el continente Así es, así es Y parte del continente, Angola Angola Aquí nos encontramos con el señor Lopito Fejó de Angola, de Luanda, poeta Sí En esencia, poeta Sí, yo soy poeta, pero hago cuentos Yo soy crítico literario, hago ensayos sobre literatura, hago estudios de literatura, ¿no? Entonces me divido, soy un poquito periodista porque tengo una columna Tengo una columna en el jornal de Angola Así es Concretamente en el jornal Cultura, Cultura de Angola, que es un jornal de artes y letras ¿Y cómo se llama Canal Cultura? Jornal Ah, Jornal, Jornal Cultura Jornal es un periódico, Jornal Exactamente, así es, así es ¿Y qué libros tiene aquí? Porque fuera del aire nos estaba diciendo que tiene 27 publicaciones 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 de Poema y Yo, ok, 27 Bueno, no las puedo contar, pero tiene allí cerca de 15, 17, 17 libros diferentes ¿Dónde? ¿En qué están? En el pabellón central, aquí de... Ok, aquí en el pabellón central Sí, sí Bueno, recuerden todas y todos que estamos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela Allí ya se están acercando las autoridades Las personas que me están escuchando deben entender que hay bulla por eso Porque no están acostumbrados los de Alba, ¿no? Las personas de Alba Las personas del Canal Cultura Venezuela, bueno, les doy la bienvenida nuevamente Pero en Alba no están acostumbrados a escuchar ese ruido y es porque estamos aquí Estamos en vivo Estamos en vivo en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en la Galería de Arte Nacional Les repito... En el pabellón central Así es, les repito Usted toma su estación del metro de su preferencia, donde usted está ubicado en Caracas Se baja en la estación del metro de Bellas Artes y camina un poquito Sí, lo que tiene que hacer es cruzar la Avenida México y entra por la entrada de la Galería de Arte Nacional Que queda allí en la Avenida México Continuando con lo que estamos hablando de nuestro invitado También nos sorprendió no solamente la cantidad de libros, lo que hace, que estábamos hablando de África Sino que trae una poesía muy... La cantidad de libros para mí no cuenta Eso es correcto No cuenta, pero yo publico libros hace 40 años Y estábamos hablando fuera del corte de que él hace libros de todo tipo, ¿no? Exactamente Y me dice versátil, pero me enfoco en la poesía erótica No, 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 no Yo... Hay una poesía que le llamo poesía étnica, si quieres Ok Una poesía un poco más telúrica Ok La poesía de amor, como se dice, la poesía de amor en la generalidad, ¿no? Mismo en aquella poesía de contestación, de... La que ellos llaman la poesía rebelde, también es una poesía de amor Toda la poesía es poesía de amor De amor Todo lo acto poético es un acto poético Son distintas formas de ver el amor El amor Pero hay la que era más picante Más fuerte, que es la poesía erótica Me gusta la poesía erótica El cuerpo El cuerpo del hombre Sea de la mujer, como del hombre Del hombre Sí, de la persona Del hombre, de la persona Yo trabajo mucho con la imagen del cuerpo Con los gestos Ajá Con la corporalidad Sí, sí O sea, que se puede decir que usted escribe lo que los demás piensan Lo que otras personas piensan y no se atreven a decirlo Sí, sí, sí Pero yo soy con un pasarito Yo soy con un pasarito y yo soy libre Ok A mí me gusta volar Exacto A mí me gusta volar No, 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 no No hay prisiones para mí cuando yo estoy escribiendo Así es Cuando estoy escribiendo no hay prisiones Yo soy solto Ni mismo me reconoce Ni siquiera me reconoce a mí mismo Yo estoy en otro mundo O sea, que usted lee un libro y dice Dios mío, esto lo escribí yo ¿Cómo puedo yo haber escrito esto? Sí, sí Sí La opinión crítica del autor es fundamental Sí Sí Para que yo mismo A veces yo leo mi poema y no me reconoce Sí Me parece que es de otro autor Cuando yo ya lo publiqué, ya no es mío Correcto Y entonces ha pasado, me imagino que le ha sucedido Que tiempo después vuelve a leer y dice Esto lo habré escrito yo ¿En qué momento? A ver ¿Ha olvidado alguno de los poemas? Mi amiga, mi amiga Yo tengo, de verdad es que te lo digo Yo tengo más de mil poemas publicados en las redes sociales En Facebook En todas las redes sociales que yo frecuento ¿No? En los libros Yo tengo más de mil poemas publicados Ah Los conozco todos Ah, exactamente Los conozco, sí Si hay un poema mío en la calle Yo digo, eso soy yo que escribí Eso es correcto Lo reconoce Si no, hay personas que no lo hacen Eso es lo importante Lo importante es cuando el autor reconoce su propia obra Sí Pero mi pregunta sería El sentimiento cambia Del momento en que los escribe Al momento que los lee Porque Sí, sí ¿Cómo lo siente? El problema es que Se desprende Cuando yo lo publico Se desprende Yo soy lector también Sí Yo soy lector también como cualquier otra persona o persona Me da la gana de La gana de 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 Acrescentar algo Correcto Pero ya no No puedo Pero no es prohibido eso Ajá Sí Toda la La gran poesía Es incompleta Sí Es abierta Sí Es abierta Si Si quisiera Tirar una palabra para Para poner otra También Y Del mismo poema A veces Lo hicimos Tres, cuatro, cinco, seis versiones Y soy libre Yo soy libre Pero Cuando yo Yo Cuando yo me desprende del poema El poema El poema Ya publicado Lo que pasa es que Yo prefiero que sean los otros Los lectores Que lo completen Claro De acuerdo De acuerdo con De acuerdo con Con su capacidad Crítica Con su visión del mundo Con su interpretación Le completa Así es Bueno nosotros Estamos La verdad Orgullosos No solamente Gracias 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 Sino también De tener Angola presente A Luanda Yo tengo La Venezuela Con una Una gran referencia Es la primera vez Que Que visita Venezuela Después Después de tres Invitaciones Tres invitaciones Para la feria Esa Pero La tercera Fue de vez Exactamente Aquí decimos La tercera La tercera es la vencida Aquí decimos así La tercera es la vencida Gracias por estar aquí Con nosotros Gracias por todo Lo bonito Que ustedes sembraron En nosotros Ok Este Gracias porque Cada una De nuestras expresiones Son afro Ok Se dice Todas nuestras expresiones Estos zarcillos Grandes Estos anillos Nuestra alegría Nuestra alegría Físicamente Nuestra alegría Nuestra alegría Los europeos Son más fríos Más fríos Exactamente Nosotros Estamos más ríos Ustedes En la América Latino En la América del Sur Ustedes son más Más gente Sí Más calientes Más Más tropicales Más tropicales Exactamente Y las mujeres Inspira más poesía A los poetas Ah Viste Eso es lo que le iba a preguntar Bueno Me imagino que aquí va De aquí va a sacar Para hacer Ah Sí Sí Yo ayer mismo Luego llegué En el aeropuerto En cuanto En cuanto esperaba La Empecé En cuanto esperaba La 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 equipaje La equipaje Empecé a A construir Construir Yo digo construir Porque a veces A veces que se cría Otra vez que se construye Sí En ese caso Empecé a construir A construir Claro Un poema Que quiero que sea Un poema longo Épico Así es Quiero que sea un poema épico Que voy a hablar De los ancestrales Que me trocen Justamente Hasta la Venezuela De hoy Hasta la Venezuela De hoy Bueno Muchísimas gracias Al señor Lopito Por estar aquí con nosotros De verdad Repito que es Un honor para mí Para nosotros Para la ciudad Tenerlo acá Tener Tenerlo acá en Venezuela Tenerlo acá en Venezuela Y espero que se quede con nosotros Hasta después Que se termine la feria Me voy Me voy Día 22 El 22 Ah bueno Fíjate después Que se termine la feria La feria termina Y que tenga la oportunidad De conocer un poco más De nosotros De la ciudad Mira nos están haciendo señas Que ya nos vamos Nos vamos por Alba Nos vamos a pausa Por Alba No Nosotros nos quedamos Ok Nosotros nos quedamos trabajando El que se va a él Si Nuestro invitado Bueno Por otros compromisos Tiene que ir a otras entrevistas Si Pero de verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo quiero agradecer Ok Gracias Muchas gracias Es un placer Que disfrute Pues entonces De la feria Nosotros seguimos aquí Por el canal Cultura Venezuela Si También seguimos Por Alba Ciudad 96.3 FM Las personas Que nos están Escuchando De dial tradicional Nuestros Radioescuchas Tradicionales Que hay que recordarles Las redes sociales En Twitter En Instagram Arroba Alba Ciudad FM También en Tiktok Porque casi nunca La nombro Pero si También estamos En Tiktok Alba Ciudad Está en Tiktok Recordemos también Que a través De la página Web De Alba Ciudad Si no nos Pudo escuchar Desde el principio Por allí En la pestaña De programas Grabados Pueden buscar La emisión Del día de hoy Que es una emisión Especial Que estamos compartiendo A través De la cámara Con nuestros amigos De canal Cultura Venezuela Así es Que nos pueden Ver por allí Y escuchar Vía YouTube Ya está con nosotros La siguiente invitada Sí Ana María Oviedo Palomares De verdad Esto para mí A nosotros Nos están haciendo Una maldad Porque nosotros No nos están Avisando desde el principio Y uno llega aquí Y somos así Como unos niños pequeños Yo estoy temblando Están viendo a sus héroes De toda la vida Claro A sus escritores favoritos A la gente que conoce Y que uno conoce A través de la lectura Entonces llegan Y se sienten aquí Y uno se siente así Como que Ajá Y ahora qué Claro Porque es que Aparte de ver Una poeta Aquí Y las personas Que nos están escuchando Aquí a mi lado Y a una escritora Es ver cosas De mi infancia De mi adolescencia Es recordar Es recordar Es recordar clases O sea Es Wow Para mí Representa Un Una sensación Súper gratificante Tener a Ana María Oviedo Palomares Además Este Un honor El homenaje De la Feria Internacional Del Libro Lo tenemos aquí Contigo Bienvenida a Alba Ciudad Bienvenida al Canal Cultura de Venezuela No Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias por tus palabras Además Alba Ciudad Para mí es un Un espacio muy querido Sí Porque Trece años Y en esos trece años Ha recorrido la patria Porque además Yo estuve coordinando El Ministerio de la Cultura En Marinas Durante toda su existencia Hasta hace un año Que me fui Me jubilaron Y Alba Ciudad En un momento En que reflejaba La gestión cultural De todo el país De toda la patria Nosotros hacíamos Pases permanentes Era muy importante Pues entiendo Que hay otras etapas De la radio Pero siempre importante Entonces es un espacio Muy querido Y entonces Eso me hace Además estar doblemente Complacida de estar acá Y las palabras de ella Además me da mucha risa Porque una vez Llevamos a José León Tapia A un liceo Y los niños decían Los escritores están vivos Es decir Era una cosa Como que los escritores No son gente Pues O sea Son una cosa De mentira O que está ahí en los libros Pero no están vivos No estamos vivos Aquí estamos Sí, sí, sí Conocerlos Los niños Ay, mi personaje Que yo leía No puede ser Está aquí conmigo No, es que pasa En esos momentos Y yo entiendo a esos niños Porque yo también He vivido Bueno, si nos pasa a nosotros Esa época Que cuando llega el autor Al colegio con los niños Y te leen unos pasajes De los libros que tú leíste Que resultan ser Tus libros favoritos Y escucharlos De la voz de quien lo escribió O sea No sé Es que no hay No hay un adjetivo calificativo Acertado, correcto Para decir La emoción que tú sientes Que fue lo que nos pasó En este momento Sí De hecho nos dicen Yo estoy aquí En este momento Con el señor Lopito Y me dice Paola Vas a entrevistar A Ana María Oviedo Y yo Dios mío La escritora Homenajeada Del Festival Mundial de Poesía Que fue hace poco Sí Hace nada Sí, hace nada Cerramos los ojos Y cuando los abrimos Ya estábamos en la Feria Internacional No nos hemos ido de Caracas Pero qué maravilloso Que dices también Porque imagínate Entonces ¿Qué significa eso? Que somos un maravilloso país En movimiento Como decía el chino Valera Mora Como escribió el chino Valera Mora Acabamos de salir del Festival Mundial de Poesía Que además se dio en toda la patria Entramos a la Feria Internacional del Libro de Venezuela Que de aquí arranca también Para toda la patria Es decir Un país en movimiento constante Por la Bueno Por la formación de sensibilidades Y por la formación de pensamiento crítico Que es fundamental además Para que la revolución continúe Entonces Eso Estar aquí Y poder presenciar Poder estar aquí como ustedes Es una maravilla Pues Un privilegio de la vida realmente Maestra Tenemos Dos libros Sí Hay dos libros nuevos Ajá Uno es de Montevil Editores Se va a presentar el día jueves 17 A las 2 de la tarde Y el otro es de la editorial Acirema Se va a presentar el último día de la Feria A las 12 del mediodía No sé si alguien a las 12 del mediodía Va a ir a ver la presentación del libro El domingo Un cae domingo, sí Fíjese algo O sea Nosotros estamos aquí Desde las 10 de la mañana aproximadamente De Cardea York Y ya esto estaba lleno de gente Sí, ya estaba Ya había muchísima gente Ya son las 12 y 20 Y lo que puedo ver Hasta donde me alcanza la vista Hay bastante gente en el pasillo Sí, yo ayer estaba intentando caminar en el pasillo de afuera Ajá Y era una cosa que no podía caminar Sí De la cantidad de gente en un momento dado Cerca de las 3 de la tarde Un gentil maravilloso Para eso se hace la feria Así es Para que la gente venga a visitar Y no solamente a comprar libros Sino a recordar Como lo estaba diciendo anteriormente A recordar A encontrarse con amigos A conocer A llenar el alma De amor Vamos a hablar de estos dos libros Que las personas se van a encontrar Cuando yo adquiera ese libro Que voy a Que voy a aprender De que me Bueno ¿Qué es lo que tienes? Bueno, mira El primer libro que es el de Montevideo Es un libro de poesía Se llama El reino de los sauces Está dedicado a 3 pueblos Son el pueblo palestino El pueblo saharaui Y varios pueblos de África Migrantes por el Estrecho de Gibraltar Es decir, es un libro Dividido en 3 partes Cada uno dedicado a estos pueblos Y a sus luchas Un libro muy fuerte Muy doloroso Tuve que cerrarlo La escritura de ese libro Fue bastante demandante Porque, bueno La escritura de poesía También requiere investigación Sobre todo si vas a tratar Este tipo de temas Pues Además para tratar De no repetir cosas Para tratar De no ser panfletario Defiendo el panfleto También tiene su espacio Pero digamos No es el caso De este libro Y el otro Que voy a presentar En el Ciro Se llama Palabras de Salva Y son notas Sobre libros De escritores Y escritoras Venezolanos Y latinoamericanos Entonces Realmente es un acercamiento A lo que se está escribiendo En este momento Porque yo no trabajo Generalmente Con autores consagrados Sino que trato De trabajar Con autores Que están construyendo Pues su camino Por supuesto También hay por ejemplo Notas de Gustavo Pereira Sobre un libro De Gustavo Pereira Que se llama Diario de las Revelaciones Un bellísimo libro Pero en general Es sobre autores Y autoras Más jóvenes O en todo caso Más jóvenes En su creación En su momento creativo Entonces En ese libro Se van a encontrar Con un acercamiento A nuestros escritores Y escritoras Entonces bueno Es importante Para alguien Que está investigando O para alguien Que a lo mejor Tiene un amigo Que está reflejado En el libro Para los mismos Escritores Que están reseñados Allí Es un libro De ese ejercicio No y aparte de eso Yo siempre he tenido La percepción De que estoy segura Que es así De que la poesía Nos acerca Al conocimiento O a la información De una manera distinta A como si estuviéramos Leyendo un libro En prosa Claro Porque el trabajar El trabajar con la emoción Reflejada en la palabra Es algo A pesar de que es subjetivo O sea Es una manera Muy directa De llegarle A la persona Porque te mueve cosas O sea Haces Que la otra persona Pueda entender Lo que está pasando Así es Y es que no sé Yo estoy como Los niños pequeños Embelezados Así Los dos estamos Así que No, no, no Dejen la cosa Hay que ponerse En modo serio Entrevistador Tú sabes que me están Llegando unos mensajitos Ya las personas Que están Acostumbradas Al dial tradicional Me llegan Me llegan varios mensajes Pero quiero leer uno Porque este mensaje De mucha risa Dice Amiga Ana María Oviedo Palomares Que no te lo puedo Querer Tómate fotos Y envíamela Ya no vas a querer Hablarme No, a la persona Que mande ese mensaje Yo lo que digo Es que se venga Para la feria del libro Nos tomamos una foto De esa cara también Claro Claro Que yo estaba En este momento Que lo voy a hacer Porque si Mira, tómale foto A Paola Tómale foto A Paola Ahorita nos vamos A tomar una foto aquí Para que la foto Muy sencillo también Como hacen ustedes Los muchachos Así Venezuela Tómale foto A Paola Haciendo la seña Porque es Paola Nos está haciendo Más seña Que el No, no Entonces Ella me hace las señas A mí Para la persona Que el penado 14 ¿Qué pasa? Él tiene un poco De dificultad visual Entonces Paola Me hace la seña A mí Y yo le digo A él Y por eso Es que las personas Están escuchando Que yo le digo Ya no vamos a pausa Mira, dice Chao Ahí dice Chao Canal Cultura Venezuela Ya regresamos Con Alba Tal cual es lo que dice Claro Besos Abrazos Para todas las personas Que me están Viendo A través Que nos están viendo A través de nuestro Canal Cultura Venezuela Mucho amor Y mucho cariño Caria Ramírez Y Daniel Marín Gracias al Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Nuestro jefe Ernesto Villegas Polhack Quien se encuentra Debe estar por allí Está por allá Caminando Porque ese no para Que también es escritor Y también está vivo También es escritor Y también está vivo Eso es correcto Yo creo que eso Va a ser lo de hoy Nuestros héroes vivos A mí lo que me gusta De las ferias Del libro de Venezuela Estoy segura Que en otros países También es así Pero Que los escritores Están aquí con nosotros No Los escritores No paran De estar aquí No Los escritores trabajamos Que ustedes no lo crean Trabajamos mucho Sí, trabajamos Pero no paran De estar aquí Desde que inicia La feria Hasta que Es que De verdad Es una fiesta Es una fiesta Es una feria Sí Pero Lo mejor de todo Es como Yo estaba escuchando Esto es como El inicio del año Este es el año nuevo Para los escritores Sí, es el año nuevo Es nuestro año nuevo Este es el año nuevo Para los escritores O en todo caso Es el feliz año El feliz año El feliz año Porque comienza Esto es como Un pequeño break En todo lo que Vienen haciendo Durante todo el año Así Miren, nos vamos ya Porque si no O nos vamos O nos vamos O nos sacan O nos van Chao Chao Los quiero mucho Los quiero Chao 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 Gracias por ver el video.